hola qué tal youtubers de nuevo por aquí en otro tutorial de cómo crear una cuenta psn japonesa la última que fue fue americana vamos a hacer la japonesa que la japonesa es donde sacamos más cosas pero ahora que yo he entrado en la mía ya propia esta que estoy viendo es una inventada para que veáis lo que tenéis que poner solamente hay dos demos más de lo normal y un juego gratis que supongo que ya se habrá descargado una cinta lucha pero qué bueno en conclusión qué cosas que no hay aquí están en eeuu las que no están en eeuu están aquí y la que no tenemos nosotros no tenemos ninguna vale o sea que es bastante importante si queremos estar al día sobre las demos y noticias no mucho en el japón porque no nos enteramos de nada como podemos comprobar está todo en jabones pero en avatares y cosas así está bien pero que en conclusión que hay que tener a sus cuentas para sacar el máximo provecho a la consola y a sus demos de cada país de cada región mejor dicho vamos al trapo aquí en el primero no lo voy a seleccionar porque entonces pierdo todo lo que ya he hecho aquí la traducción de arriba que ya apoyó la traducción porque se jamón es perfectamente mayor tela es idioma a la que pongamos en japón y ya se nos cambiará bueno país japón aquí sería el japonés es el único que puedes escoger solamente hay uno o sea que es bastante fácil no es que esto que está aquí puesto es yo sepa que pone japonés no nos queda la que pongáis japón se os cambiará también lo que pone japón y saldrá eso o sea que eso la traducción de supone japón ponemos un año que sea más de 18 años pues si no hay que pedir permiso a los papas etcétera ya sabéis cómo va y he puesto del 70 no soy de 70 soy mucho más joven pero digo voy a poner ese que me ha gustado en la americana también dice lo mismo del 1 y el 1 vale acordaos el primero es el idioma bueno el país idioma idioma y el año día a día vale siguiente aquí estos datos yo los he sacado del google maps me he ido a tokio google maps y en el centro de tokio uno de los hoteles más importantes que hayan por ahí pues le he clicado y le cogí la información si cogí la información lo típico que la buscáis en cualquier otro sitio en japón en las calles no tienen nombre están numeradas el código postal este que es 107 00 52 no os peguéis un lío cuando lo busquéis en el google porque en el google esta información que tengo aquí que es tokio el del medio no tengo ni idea lo he hecho tuntuno y el código postal que son tres cosas que son bastante básicas cuando te vas a un hotel como voy a buscarlo yo me salía en ese hotel la dirección 4-94 24 akashaka minato tokyo 107-0052 japón no he puesto ni el 1% vale tenéis que solamente coger lo que es el código postal el país y la ciudad vale pues el código postal a mí me salía 107-0052 el guión lo quitáis ponéis 107-0052 y funciona aquí es el primero que nos da es decir cuando cliquéis aquí encima la primera casilla que os encontréis le dais y a la que salga correcto quiere decir que va bien que el código postal es conforme lo que habéis puesto vosotros que os sale en rojo o en peligro clicáis otra vez y uno más abajo y otro más abajo y otro más abajo salga al final nos saldrá como bien es como poner el código postal de madrid y poner que ésta sale en barcelona no cuadra no pero con el primero ya va con el 107-0052 y la primera casilla escoger ya va y luego la última que sería la ciudad tokyo y hasta siguiente la dirección de alimentado para que salga está aquí esto no es mi dirección no creo que nadie tenga esta dirección estará más que cogida por eso una dirección que ya sabéis que tenéis coger una nueva cada vez que hacéis una cuenta yo posta y dirección abajo en el punto com pero pones la vuestra luego aquí pones el código aquí volvéis a poner el código no no tiene más la vuelta de hoja si os fijáis en las letras son las mismas que casi parece que ponga código y volve a repetir código siguiente en la cara sonriente ponéis donde sería aquí el primero sería usuario y de es decir el nombre que vais a usar vosotros cuando de de y de pero recordar que en esta cuenta no vais a jugar no podéis jugar pero yo no los aconsejo no sea que no sepa a veces siempre he pensado que algún día de estos nos cavarán las cuentas externas y nos van a hacer daño siempre y tan siempre y cuando perdón sea de fuera de nuestro país con con digásemos unos datos que no son los nuestros vale porque no puede ser que nuestra ip se conecte a una dirección japonesa no cuadra vale también hay que decir que las cosas que se bajan de aquí vale solamente funcionan las demos y los avatares las aplicaciones en música y de vídeo no de películas tanto en aquí como en las americanas no funciona si no es que tienen que registrar si te registras entonces sí pero yo creo que tampoco funcionaría yo ahora si probamos y no funcionan vale seguimos aquí tenemos el primer al cuadro poner y de nuestro nombre que queramos poner yo he puesto cuenta no sé qué tope de cutre para ir rápido ya está porque solamente lo voy a usar para descargar aquí sería last name vale el nombre mío en teoría pues yo pongo cuenta y last name no sí first name y last name perdón y el last name puesto japonesa como dice creo que en americana y bueno si le damos aquí nos vamos ya en qué queremos que nos salga en usuario japonesa o clicando aquí o usuario y de a partir de aquí ya es todo hacia adelante yo no voy a hacer porque pasó de tener a ver momento lo he hecho con el psn inventado posible voy a seguir con vosotros aquí luego eliminaré la cuenta aquí no saldría esas dos casillas yo pongo aquí en japonés oculto vale porque ya lo voy a decir que no es lo mismo que en europa o en estados unidos japon a mí no me trae buen rollo con esto de la play solamente lo justo para descargar y ya está vamos a siguiente y en estos dos de aquí es lo de información vale si te envían información sobre el juego sobre cosas no te vas a enterar ni de papa porque está en japonés lo quitas lo quitas y le das a siguiente y a partir de aquí ya estaríamos ella ya entraríamos a jugar bueno entraríamos adentro el psn yo como que me lo quiero hacer tira hacia atrás y no creo ni la cuenta vale hacia afuera y ahora nos vamos a mi cuenta de verdad yo tengo la de ps4 abogado vale la americana y la japonesa que está si está hecha por mí entramos adentro y el primero que hay para descargar es tal juego etcétera todo funciona vale como podemos comprobar todo está en japonés el próximo tutorial será enseñaros dónde hay que buscar los juegos gratuitos y dónde están las demos y es un rato descubrirlo es un rato y como podéis ver aquí todos felicitaciones que todos los japoneses ya tienen su consola que bonito bueno pues ha sido un placer estar otra vez aquí con vosotros espero que os sirva de ayuda en seguir los pasos uno por uno y os va a funcionar sí o sí y bueno clicar like suscribiros dejar comentarios y hasta la próxima adiós